En este vídeo vamos a hablar de la prueba de hipótesis para la diferencia de medias, pero en este caso vamos a ver la situación de observaciones pareadas. En los vídeos anteriores supusimos que las poblaciones eran independientes, que no había ningún tipo de relación, pero en este caso estamos asumiendo que sí existe dependencia, que sí existe algún tipo de relación y por eso hablamos de observaciones pareadas. Todo este material está en mi libro Estadística y Probabilidad con Aplicaciones que usted puede adquirir en las librerías o en esta página de internet que se encuentra abajo. Cuando hablamos de observaciones pareadas, estamos hablando entonces de que las poblaciones no son independientes. Esto es muy frecuente en el caso de los experimentos antes y después, y en algunas otras situaciones en las que los datos están naturalmente apareados. Entonces se utiliza la prueba T. Entonces yo podría decir, bueno, antes con un sistema viejo, ahora con un sistema nuevo. Antes sin un plan de seguridad, ahora con un plan de seguridad. Ese tipo de situaciones. Entonces la hipótesis nula es que el promedio de las diferencias es cero. En ese caso yo podría decir, bueno, el antes y el ahora no tienen diferencia, por lo tanto el promedio de las diferencias es cero. Entonces mu sub d es el promedio poblacional de las diferencias entre las dos poblaciones. Si denotamos como x barra sub d al promedio de la diferencia de las dos muestras, la hipótesis alternativa podría ser con mu sub d mayor que cero, o mu sub d menor que cero, o mu sub d simplemente distinto de cero. El estadístico de prueba es este T donde tenemos en el numerador x barra sub d y en el denominador s sub d entre la raíz de n. Los grados de libertad van a ser simplemente n menos 1. Dice el ejemplo, en un estudio realizado mensualmente por accidentes en 10 plantas industriales en que se implantó un plan piloto de seguridad, se encontró que el número de días de trabajo perdidos antes y después del programa fueron los dados en esta tabla que está abajo. La pregunta es, ¿existe diferencia entre el número de accidentes antes y después del programa de seguridad? Entonces observamos algunos números y pareciera que los números del antes son mayores del después. Pero queremos ver si estadísticamente la diferencia es significativa porque no ocurre en todos los casos. Entonces vamos a calcular las diferencias. Entonces vamos a tomar 45 menos 36, esa es una diferencia de 9. Para la segunda planta 73 menos 60, eso es 13. Luego 46 menos 44 y así calculamos cada una de las diferencias que en la gran mayoría de los casos son positivas. Y es lo que nos hace pensar que sí existe diferencia. Con estas diferencias calculamos el promedio de las diferencias que nos da 4.7. Y la desviación estándar de esas diferencias que nos da 4.57. Ahora planteamos entonces las hipótesis. La hipótesis nula es que el promedio de las diferencias es 0. O sea que no hay diferencia entre el antes y el después. Y la hipótesis alternativa es que mu sub d es mayor que 0. Que el promedio de las diferencias es positivo y que por lo tanto antes habían más días perdidos que después. Vamos a calcular el estadístico t. Que sería entonces x barra sub d que es 4.7 el promedio muestral de las diferencias. S sub d que es la desviación estándar muestral de las diferencias que es 4.57. Entre la raíz del tamaño de muestra son 10 plantas industriales las que se muestrearon. Eso nos da 3.252. Con los grados de libertad que son n-1 tendríamos 10-1 igual a 9. Vamos entonces a la tabla t con un 5% de significancia en pruebas de una cola. El t es 1.833. El valor calculado es mayor o sea se cae en zona de rechazo de la hipótesis nula. Porque era 3.252 mayor que el 1.833. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces se puede decir que a este nivel de significancia existe evidencia estadística suficiente para considerar que el plan de seguridad sirvió. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice que la tabla muestra las cantidades producidas por hora elaboradas por 8 operarios antes de recibir una capacitación y las cantidades producidas por esas mismas personas luego de la misma. En estos casos estamos hablando entonces otra vez de observaciones pareadas. Son los mismos operarios en antes y después. Dice que pruebe la afirmación al nivel de significancia del 5% para ver si la capacitación fue efectiva. Entonces la hipótesis es que antes es igual que después. O sea que el promedio de las diferencias es 0. Y la hipótesis alternativa es que antes producían menos y por lo tanto la media de las diferencias es menor que 0. Tomamos los datos. Son muestras pareadas. Son 8 datos al nivel de significancia del 5%. Entonces vamos a calcular las diferencias. En cada caso restamos el primer valor, el de antes menos el después y nos da esta serie de 8 valores. La media de estas diferencias, el promedio es de menos 2.25 y la desviación estándar de 1.98. Vamos a obtener el T calculado. El X barra sub D es de menos 2.25. La desviación estándar es de 1.98 entre la raíz de N que N es 8. Esto nos da menos 3.21. Luego vamos a la tabla de la distribución T al 5% para una cola con 7 grados de libertad. Y esto nos da 1.895. En valor absoluto el T calculado es mayor que el T tabular. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula de que las diferencias tienen promedio 0. Y por lo tanto concluimos que la diferencia es significativa. Que hay evidencia suficiente para concluir que la producción después de la capacitación es mayor que antes. Y que por lo tanto la capacitación fue efectiva. Al nivel de significancia del 5%. Muchas gracias. Le invito a visitar www.auladeconomia.com slash raep donde puede conseguir mucho material de estadística. Todo esto está en mi libro de estadística y probabilidad con aplicaciones. Que usted puede adquirir en las librerías o en esta página de internet. Si este video le ha sido útil dele me gusta. Suscríbase al facebook de auladeconomia.com al canal de youtube de G. Leandro O. Y a mi página www.auladeconomia.com Gracias.